¿Por qué estudiar Ingeniería Agronómica? Con una duración de 4 a 5 años de estudio, en el CURLA se forman profesionales a través de diversas ciencias responsables de desarrollar la agricultura y ganadería hondureña. Tareas típicas que se realizan, elaboración y evaluación de proyectos, producción, manejo, mejoramiento y comercialización de diversos productos e insumos agrícolas que se requieren para la agricultura nacional. Características deseables, adaptarse a equipos de trabajo inter y multidisciplinarios que le permita planificar y ejecutar acciones que mejorarán la calidad de vida de los productores. Capacitado para trabajar en instituciones públicas del sector agropecuario. El Departamento de Ingeniería Agrícola cuenta con asignaturas como dibujo y topografía, hidráulica agrícola, riegos, debido a que el agua es uno de los elementos más importantes para los cultivos. Mecanización Agrícola 1 y 2, en las cuales desarrollamos algunas prácticas como preparación de suelos y siembras con maquinaria agrícola. Cosecha de forraje para la elaboración de silo. Y la realización del proceso de danificado que facilita la alimentación en el área bovina. Este departamento está comprometido con la participación del estudiante en sus actividades de campo, porque poniendo en práctica es como se aprende. Departamento de Producción Vegetal cuenta con las clases de propagación de planta, entomología, en la cual miramos diversidad de especies de insectos, fisiología vegetal, en la cual aprendemos los procesos fisiológicos de las plantas, fitopatología, en la cual identificamos hongos, granos, en la cual miramos diversidad de variedades de granos básicos, industriales, en la cual miramos los procesos industriales de los cultivos, o la agricultura, en la cual miramos diferentes variedades de hortalizas, cual comemos día a día, frutales, fitomejoramiento, en la cual aprendemos mejoras genéticas de cultivos. En la carrera de Ingeniería Agronómica en el Departamento de Suelos, te invitamos a conocer cómo se crean los suelos, qué tipos de suelos existen, a cómo hacer calicatas, a cómo realizar muestras de suelo, para posteriormente llevarlas a un laboratorio. Aquí obtendremos un análisis. El Departamento de Suelos cuenta con asignaturas como son análisis de suelos, enmiendas, introducción a las ciencias del suelo, fertilidad de suelo y fertilizantes, y lo que es la conservación de suelos. Todas estas asignaturas son importantes, ya que nos permiten obtener la mayor producción de nuestros cultivos, y así mismo obtener suelos más saludables en nuestras fincas.